Bienvenidos a LLA al Minuto, yo soy Maggie Sunshine y hoy te voy a contar todas las noticias de la semana número 5. La jornada número 5 volvió a poner a Estrell en la senda de la victoria. Isurus perdió algo de terreno, pero todavía sigue arriba. Finalmente, All Knights ha logrado poder escalar. Annie Support, Zack Medio y Lee Sin Top han sido algunas de las selecciones más interesantes de esta semana. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo el clásico entre Movistar R7 e Infinity, en el cual el arco iris sorprendió con su selección de Lee Sin para Bong, al cual no le fue muy bien ni tampoco pudieron contra la escuadra del infinito. Estrell regresa como líder solitario con 12 puntos, seguido por Isurus con 11, Infinity, Movistar R7 y Six Karma comparte el lugar con 8 puntos, All Knights suma 5, mientras que The Kings y Team Ace continúan con 3 y 0 puntos respectivamente. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no quedar afuera de ninguna novedad. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en La Grieta.